¿Todo bien, amigo? ¡Cojan! ¡Puta madre! ¡Podrías dejar de respirar! ¡Me distraes! ¿Cómo decía? ¡Zell! ¿Estás vivo, sí o no? Bueno, por si acaso... ¡A la realidad! Muy buenas, amigos. Estamos sacando un video después de un rato. Exacto, un rato largo de Copa Libertadores. Exacto, con algo que estaban pidiendo, pero que esta mañana no había salido. No llegaba. Al fin, se termina la serie de los jueguitos de Zell. Parte número 6, si no me equivoco. La última. Sí, muy buena, que me parece un Oscar. Y, la verdad, influyó mucho en mi vida y hizo ver la realidad de otra perspectiva. Una tremenda serie, una de las más likeadas del canal encima, la rompieron. Hoy no vamos a poder meter a like porque ya es el final, pero si alguien quiere dejar su like, si le gustó la serie, dejen su like. El récord fue de 300, creo, de 17 y pico. Así que si les acuerda, aunque sea una risa esta parodia, pongan like. Y, bueno, vamos a seguir reaccionando, obviamente, a esas cosas que lo hay que decir. Bueno, creo que va a haber una continuidad, no sé si ahora viene la saga Prissel o Sain, si se reinicia. Así que, bueno, vamos con esta parodia que es larguísima, así que este video va a ser muy largo. Y, vamos, en 3, 2, 1. ¡En los jueguitos de Zell! Esto es como cuando terminó tu anime favorito. ¡Oh, boludo! Es que ya te metesco. Me he flasheado, ¿no? ¡Anteriormente en los jueguitos de Zell! Estoy re atrasado, ya no puedo. Demonios, ¿por qué el hijo de un clase baja tiene semejante poder y elegancia? Y el mío solo es un mocoso ocioso con desvíos carnales. ¿En serio planeas amenazarme con matar a Krill? Amigo, ese tipo ya hasta tiene un terreno comprado en el más allá. Oye, fue porque el rey Edman me dio un descuento por cliente frecuente. Oigan, Gohan es muy bueno, se anda robando el show. Pero tal vez más de lo que debería. ¿En qué parte se había quedado la última vez? Eso. Se había quedado en mi cabeza. No 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 se había quedado en mi cabeza estos pensamientos mundanos. No se había quedado en mi cabeza. Todavía ni nos casamos y ya se puso marrana Sabes Gohan, toda mi vida pensé que eras un cuerno de mil Hijito mimado de mami, más mariposo que jugador de Free Fire Estaba seguro que serías un inútil y que no lograrías algo de lo que estuviese orgulloso Ni en esta ni en la otra vida Pero ¿Pero qué? ¡Espera! Prueba a mí, que darás tu vida por el que está en la tierra Yo no tendría las nueces de ser tan temerario como tú Hasta nunca, mi buen Goku ¡Salud! A ver... Te he escapado de nuevo ya Vale En las películas formadas de Dragon Ball Exacto Ok, arranca el capítulo El final de la película está buenísimo Sí, va Sí Como están las películas de Dragon Ball se marchan a todos los guerreras Tengo que durarán al menos de una hora las películas No sé Aún ya tendríamos un punto rosado ¡Maldición! ¿Recuerdas si dije que te llegué a como la misma película? Ah, siempre la última caída era de que te 100 años Ah, bueno queridos televidentes Al parecer por fin le cerraron el hocico a la gorda verde fea Sin el contexto habrá muchas que se sentirán ofendidas ¿Qué? ¿Cómo pudiste, Gohan? ¿Cómo pudiste permitir que algo así pasara? Gohan, acordate que te vas a comer tu propio Dragon Me maté No, así de suavecito Porque así se le hablan a las personas que están pasando por algo bien culero No estés triste por Goku Si te fijas, se fue con una cara de alegría Si ignoramos eso último que te dijo Creo que era porque en el fondo estaba muy orgulloso de lo fuerte que te has vuelto Bueno, eso o estaba muy feliz De que por fin se liberó de la responsabilidad de criar a dos hijos inútiles Y amarrarse aún más a una esposa frenéticamente loca Pero oye, no hay que sentirse mal Podemos revivirlo con las esferas del dragón Eso no me importa Es hijo de su madre Yo hice todo el trabajo duro Y él solo se robó mi victoria Se robó, se llevó la kill Bueno, hoy todos perdimos más de lo que te puedes imaginar Pero no es tiempo de lamentos, por favor Miren el lado positivo ¡Jonseguí novia! Pinche violador ¡A ver! A ver, enano marrano ¿Se puede saber qué harás con ese par de manzanos? Vamos, viejo, no me juzgues He tenido un verano muy largo Y no pienso volver a morir siendo señorito, ¿escuchaste? ¡Asqueroso puerco! ¡Asqueroso puerco! Me extrañaron ¿Qué pasa? ¡Asqueroso puerco! ¡Asqueroso puerco! Habla de momento mi escritor ¡Soy aquí! Nunca voy a morir Soy un ser inmortal Soy ese perfecto que se los va a cargar ¿A quién me llevaré? ¿A quién mataré? ¿A quién podrá destruir? A la cerda de Vegeta, Krillin y Wayansha O tal vez matí Ese hueco no se va a quitar con una semilla de la ermita Por favor, dígame que le vi a la perra de Vegeta No puedo ver con tanto polvo Oh no, a la chica no Bueno, al menos era la hija de Vegeta, ¿no? Algo es algo ¿Qué hacemos, camisamas? Ya venimos berenjenas ¿Sabes, Popo? Por ahí dicen que un capitán debe hundirse con su barco Yo digo que me chupen los... ¡Descienda la pinche nave, Mr. Popo! ¡Nos vamos a la mierda de aquí! Pónganse al tiro, perros, pónganse al tiro, porque les contaré cómo sobreviví a la explosión ¿Qué? 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 Mi masa cerebral Pude reconstruir mi cuerpo desde cero Gracias a las células epicodó Y lo que es mejor aún Regresé con mi cuerpo perfecto Sin necesidad de absorber a 18 ¡Es dañonazo! ¿Podrías dejar de hacer eso? Mal cúper rebuscado que haya votado en la forma perfecta ¿os gafas y si me paraste yo en Manga? y el roca de como ir a fios y se le ganaba a Gohan ah si le han hecho los fans y va a querer el show pues nadie se va a ganar oye se dan de pia como a shimutsu esooo Krilin, de todos estos pendejos tu me caes bien callate perro, callate no me obligues, no me obligues bien, como decía una vez que obtuve tal poder dije, necesito que Goku vea esto pero luego recorde que ya estaba muerto entonces dije, necesito que el Goku chiquito vea esto pero tambien recorde que estaba lejos de la tierra entonces dije, que tal si hago la teletransportacion pero me dije a mi mismo, se tu no sabes hacer la teletransportacion y luego dije, bueno, solo es poner los dedos en la frente y ya esta, no? y no me la van a creer chicos, Krilin si dices algo te lo juro por dios, te lo juro por dios a ver que es tan gracioso mocoso nada, eso es lo que ya te cargó el guionazo que es tan gracioso se te cancha el chivo en lo que pasa se te amó ahhh ahhh cuando había sangre ahora se ve lo que había nada mi princeso ahhh 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 entwickelt Destruyó la mitad del planeta Una adrenalina de mierda Bueno, claro está mejor Bueno, no tan claro Ah, mierda, yo hablaba de Cell Cell, ¿estás muerto ya? ¿Todo bien, amigo? ¡Cojan! ¡Puta madre! ¿Podrías dejar de respirar? ¡Me distraes! ¿Cómo decía? Cell, ¿estás vivo, sí o no? Bueno, por si acaso ¡A la verdad! ¡Diablos! ¡Quiero de lo que ese tipo se mete! ¡No puede haber internet! Le te tocan las tres mis ideas del Kral La pinta de Wotty ¡No! Ok ¿Alguien tendría la amabilidad De explicarme ¡¿Qué puta mierda fue eso?! Ya valimos Vamos chicos, no pierdan la fe ¿Qué? ¿No escucharon lo que dijo Vegeta? Se transformará en un super dios ultramamado No sé qué verga super No creo que se vuelva a levantar Krillin ¿Tontos? ¿Que no vieron el exhaustivo combo de ataques que hizo? Solo está tomando aire Dime un respiro, ahorita volverá con más acción ¿Cómo me caes mal? ¡Muere! No te preocupes 18 Te tengo Te tengo duro Y fuerte No me lo creo ¿En serio te sacrificas por Vegeta? ¡Sagreta! Es riquísima esa gente Pues si tanto lo amas ¡Durel! Y que quede claro que el Kamehameha para extinguir los que lanzaré ¡No es porque estoy celoso! Maldición Otra vez la regué y empeoré la situación ¿Pero qué mierda me pasó hace rato? Sé que normalmente soy impulsivo Pero esta vez sí que me pasé del lanza Era como si me hubiese metido una buena dosis de... ¡Ugh! Oye papi ¿Una botanita para disfrutar del espectáculo? ¿Eh? ¡Demonios Trance! No Pero no, ¿qué lo tiene ahí? ¡No es malo! ¡Y si no se ha conocido! ¡Bueno! ¡Siempre sí parece que moriré siendo señorito! ¡A menos que! ¡No! ¡Eso es! ¡Gran patriarca! ¡Parece que el planeta del Dios Todopoderoso Goku! ¡Está a punto de ser destruido! ¡Y hay más malas noticias jefe! ¡Dieguito Maradona murió! ¡No, no! ¿Qué haremos con las dos toneladas que encargó? 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 Bueno, mientras cargo mi Kamehameha, ¿les importa si recuerdo un poco de mi pasado? ¡Awebis, otra story time! Sí, igual vamos a morir Bien, todo comenzó cuando apenas era un pequeño embrión ¿Cómo recordaba eso, no? Una semana entera sin dormir Porque mierda me programé con la habilidad del sueño Y este pinche código que no compila Debí haber estudiado diseño gráfico en lugar de programación ¿Qué traes mis makis makis? ¿Qué haces viejo? 17, estoy creando el ser más perfecto del universo Oh, Henry Cavill ¿Qué? No, este es un ser biológico que acabará con todo ¿De qué son estos planos? No, suéltalo Ese es un experimento ultra secreto personal Oye, tranquilo viejo, ¿por qué tan mal humor? Ya te dije que no he dormido en una semana Más te vale no provocarme Si no, ya sabes lo que te pasa, perro No me des órdenes, viejo asqueroso ¿Y qué quieres que hagamos con la pequeña bendición? No me digas que quieres que lo adoptemos y seamos sus padres Por más norteño que eso suene y me guste ¿No puedes no irse a todos? Sí, por más norteño para mí Y ustedes dirán No macho, se cargaron al Cell Pero no hombre, no me lo van a creer banda La incubadora donde estaba quedó totalmente intacta Me la pones difícil Cel, me la pones difícil Mientras absorbía a las personas en la tierra Noté que 17 y 18 no estaban por ningún lado Así que se me ocurrió la idea de tomar la máquina de Trunks Y viajar al pasado Oye viejo, ya basta, era Storytime, no Storylife No nos cuentes toda tu pinche vida, si Ya ve al grano o mátanos de una vez Lo voy a disfrutar, Krii Lo voy a disfrutar Ah, sí, se había vuelto porque no encontraba el 17 y 18 Bueno, hola ¿Aló? Híjole, Camisama, creo que se te acabó el saldo Iscayusama Bueno, sí, esposas marcianas a domicilio Quería saber si su servicio se extiende hasta el otro mundo Porque ya estiré la pata y quedé totalmente soltero y sin ningún tipo de responsabilidad o compromiso Y me quiero portar muy mal ¿Papá? ¿Kohan? ¿Te aconesté mi zamán? ¿Qué número marcaste? Ahora te hago colgar ¿Dónde le pico para colgar? ¡Ay, no! ¿Qué me haces aquí, Fred? ¿Eres tú, papá? ¡Hola, hijo querido! ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va la paz en la tierra de semi-heroico sacrificio? Ah, de hecho, Celeste está vivo Trunks está muerto Vegeta sigue igual de inútil Kriven consigo novia Tengo un brazo roto lo cual me impide pelear Ya sabes Oh, mencionen que Celeste está vivo y nos va a matar Oh, bueno, me saludas a tu mami ¡Chao! ¡Ajá! ¡Kohan! Nunca ha sido bueno para dar ánimos Pero échale ganas, mijito ¡Ya es todo, güey! ¡Córtale, córtale, córtale! ¡Córtale, córtale! Soy yo Ya te volviste loco Y estás hablando solo, Kohan Bueno Se va a ponerse de todo esto ¿Dionazo? Sí, cargando Me parece que encima era Vegeta es el único que le juega a hacer ¿Qué lo queda? ¿Qué quiso? ¡No! ¡No! ¡A su máquina! ¡No! 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 ¡Demonios! ¡Con una sola mano! ¡No podré vencerlo! ¡Ya se coja! ¡Quiere aguantar una situación así! ¡Kohan! ¡Tienes que hacerte su amigis! ¡Y luego comértelo! ¡Así como me comí a tu dragón! ¡Malditos trombos! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Lo disovió todo. Lo disovió todo. Che, ¿pero por qué no lo mandó el sol? Porque era más económico Típico en las películas de Dragon Ball El dijeron al sol El dijeron era tan fuerte que Para matar lo tienes que mandar al sol El dijeron al sol El sol dentro más dijeron al de Goku Ahí se repareció a Goku Te mamaste perro, salvaste la tierra Por un momento pensé que tendría que usar mi poder de Dios No sé ustedes Pero ya yo tuve suficiente De este maldito desierto Vámonos ¡Más perro! ¡Déjame por mi Fembot! Mi Fembot Oigan, ¿y Cell? ¡Mister Satan! ¡Mister Satan! No me diga que mientras estábamos inconscientes Cell se echó a todos los demás guerreros Y usted, en un momento de furia Desparta un perro oculte con una guerrilla supersecretaria de fructose Liberando a la tierra de su aterrador destino No, probablemente se lo hace derrotar a una bata Pero, ¿qué comodos dices perro? ¡No lo digo, sí! ¡Por supuesto, eso que dijiste! ¡Sí! ¡Perro es nuevo! Bueno chicos Hay que celebrar nuestro triunfo No se sienta mal por mí lo de mi padre Igual era un tarado que nunca estuvo presente Así que, no hay mucha diferencia Sí, 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 es cierto Sí, sí, es cierto Sí, sí, es cierto ¡Eche perro! No te preocupes, coja Ahora en adelante Yo seré tu papi ¡Ey! ¡Yo en tuyo, 18! A donde lo manda la verga ¡Hasta que despiertas, bella durmiente! ¡Ya entendí! ¡Uy, mi Gohan chiquito! ¡Grylin quiere hacer cosas de adultos con el atroz y el suerto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Gohan? Bueno, algo así de la nueva idea ¡No te estiman que tienes, Grylin! Ni en tus mejores sueños Un bombón como yo Saldría con un enano feo como tú ¡Hasta nunca perdedor! ¡Aprendamos, monstruo! ¿Escucharon eso, chicos? ¡Se sabe mi nombre! ¡Ja, ja! ¡Se hace la dura! ¡Pero contigo se pone eléctrica, perro! Y en el caso de que no Puedes decirle a Bulma Que la reprograme para que te ame ¡Ja, ja! ¡Qué trucazo! ¡Ah, no hay lo que hay! ¡No lo debe dedicar! ¡Bien! ¿Cuál es su último deseo? ¡Habré podrido, hermano! ¿Seguro que no vamos a revivir a Goku, chicos? ¡Aún no le perdono que nos haya dicho perras! ¡Y que le haya dado las semillas el ermitaño, Cell! ¡Sí, que se pudra! ¡Mejor usamos el deseo en algo más importante! ¡Cierto, se lo merece! ¡Esta noche visitaré a su viuda! ¡¿Qué te dije, Kaiosama?! ¡¿Qué te dije?! Todo salió de acuerdo a mi plan Y bien, ¿qué desean? ¡Deseo que 18 sea la madre de mis hijos! ¿Qué? ¡Listo! ¡Ahora ella está embarazada de tu hijo! ¡Oye, no! ¡Eso no era a lo que yo me refería! ¡Ahora ella está embarazada de tu hijo! ¡Qué carajo! ¡Sí, me vale pito! ¡Adiós! ¡Eso no era a lo que yo quería! ¡No! ¡Definitivamente voy a morir siendo señorito! ¡Qué pendejo! ¿Sabes? 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 ¿Sabes que había pedido? ¿Kini creo que era el saca de la bomba? Sí, que desestive la bomba ¿Saca las bombas? ¡Ay, me decimos que está remisito! ¡Ah, pues mal, ¿verdad? ¡No puedo decirle, chicos, por favor de conocerlos a todos! ¡No puedo decir que la pasé de mal! ¡Aquí ya todo el tiempo! Pero sí viví momentos increíbles Y aprendí muchas cosas de esta época Entre ellas, lo buena que está mi madre ¿Cómo va a ir un ratito al norte, no? Bueno, espero más adelante nos volvamos a ver Y que sea en mejores circunstancias Luego ya de que acabe con los androides Y todo sea mejor en mi futuro para siempre ¡No lo esperamos! ¡No lo llevo! ¡No! ¡Sí! ¡No lo llevo! ¡Adiós, Trunks! ¡Huela alto, mi niño! ¡Ay, ya huela! ¡No! ¡No! ¡Salúdame a tu madre! ¡Llévate contigo! ¿Por qué se me está haciendo muy guapo el Trunks? ¡No! ¡Para la cara! ¡Ah, se acabó! ¡No! ¡Jueve! Bueno Tengo culones Estuvo bueno Pero la otra Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno No, la otra Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Muy bueno A ver ¿Qué? Voy a ver que pasar acá 16 Ah, 17 Ok Un poco ¡Mal, no! La cabeza que hiciste ¡Ah, la cabeza! ¡Cel la había aplastado! ¿Te acuerdas? ¡Ah, cierto! Te había describido Que por eso se transformó ¡No eran perros! ¡No eran perros mal! Va a haber más Así que apoyen a Juniker Bueno Estaba Dragon Ball Super Después estaba el Dragon Ball Heroes Y... El Poytc Y... Bueno, la vez Pero yo estaba re... Re avanzado Sí Madre Así que bueno Bueno, si quieren eso Bueno, dejen su like Comentennos Ya saben Apoyen mucho al canal también Porque tienen cosas muy buenas Y si nada más chicos Suscríbanse Like Siguen los Instagram Para más videos Y adiós 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 ¡Gracias!